Señoras y señores, grabandas, grabandos, autoridades civiles y militares, amigas, amigos, buenos días, público en general. Damos formal inicio a la entrega de certificados de la Escuela de Locución Don Pedro Pérez Vargas, promoción 2012. Por favor, si son tan amables, puestos de pie y como verdaderos dominicanos y dominicanas, entonamos nuestro himno nacional. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! de Inagua y La Ovega. Y la etapa principal que está encabezada por el comunicador y director de la Escuela de Locución, don Pedro Pérez Salgas, Francisco Rodríguez Rías. ¡Aplausos! En este mismo menú nos acompaña el ingeniero Aníbal Tapuena, padrino de la Escuela de Locución, don Pedro Pérez Salgas. Asimismo, la presencia es grata del fundador de esta Escuela y comunicador, Pidia Tami Cuevas. ¡Aplausos! Nos acompaña también el director de trébolo en talero en punto tres, Fernando Santos. ¡Aplausos! Feliz la presencia del productor de programas de radio y TV, Juan Francisco Moreno. ¡Aplausos! El director de la página en agua portada digital, Jaime Suárez. ¡Aplausos! 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 Conductor y locutor del programa En Contacto con el Pueblo, el licenciado Jaime García Pérez. ¡Aplausos! 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 Nos acompaña también el director de trébolo, el director de trébolo, el licenciado Jaime García Pérez. ¡Aplausos! 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 Buenos días a todos los aquí presentes en esta grabación. Para darle un maravicio a este evento vamos a escuchar la palabra de bienvenida a cargo de nuestro compañero y amigo Sandy Háquez. ¡Aplausos! 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 Muy buenos días, señoras y señores. En esta cálida mañana típica de esta época del año y que nos invita a disfrutar de los lugares frescos que nos ofrece nuestra provincia, nos encontramos aquí para clausurar con gran éxito el curso de locución que iniciamos a principio de este año 2012 y que bajo la tutela de nuestro maestro Francisco Frías Morel hemos logrado concluir con gran satisfacción. ¡Aplausos! Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a la entrega de certificados que desde hoy nos acreditan como locutoras y locutores egresados de esta prestigiosa escuela. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Para los romperos 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 Responsable, honesto y sobre todo luchador por el bien común Estas y muchas razones más por las causas de ser electo Regidor de la Junta Distrital Arroyo Salado Payita Sin más preámbulo Con nosotros el ingeniero José Aníbar Barbuena Con las palabras de exhortación A la mesa de honor Que la preside el director de la Escuela de Educación Don Pedro Pérez Vargas Y con él A los demás Miembro que la Compone No han Designado Decirle algo a modo de exhortación Lo que podemos decirle es A ustedes que hoy Reciben Una acreditación Por los estudios Y práctica Que han Tenido en este tiempo Que han sacrificado el tiempo Para prepararse Es Que van a tener A partir de ahora Diverente Medio Para Comunicarse con el país Y con las diferentes Comunidades Que compone la sociedad Tengan mucho cuidado Porque los micrófonos Son importantísimos Pero a la vez Hacen daño Cada vez que ustedes vayan a emitir Un juicio Úsenlo Con el léxico O sea Con la palabra Más adecuada Para que no ofendan Ni hagan daño De manera personal a nadie Más allá Del mensaje que quieren transmitir Porque de lo contrario Se convierte En vez de comunicador En un descomunicador Porque va a estar distorsionando La realidad De lo que son sus intenciones Esas son mis exhortaciones Y les felicito A todas y a todos Muchas gracias Y buenos días Un fuerte aplauso Al señor Juan Francisco Ramos Muy buenos días A todos los aquí presentes En este acto Que culmina Con la graduación De nuestro curso de locución Estamos aquí Para a través de mi persona Y en nombre de todos ustedes Nos graduando Darles las gracias A cada uno De aquellos Que hicieron posible Esta graduación Aunque este curso Ha sido bendecido Por Dios No es un manjar Que ha caído del cielo Ha congelado sacrificios Humanos Y sacrificios Institucionales Entre los que podemos Mencionar A quien consideramos El mentor De este curso Y por su colaboración En la medida En que haya sido posible Al ingeniero José Aníbal Barbuena Para quien pido Un fuerte aplauso En ese mismo tenor Queremos dar las gracias A la oficina senatorial En la persona De nuestro senador Y amigo El licenciado Ariste de Victoria Y a una persona Que aunque no esté presente También Siempre cuando se trata De su comunidad Siempre dice que sí Ángel de Jesús López El compa Nuestro senso A esa gran plena De profesores Que en cada uno De los momentos Que hicieron uso De su ejercicio Como tal Nos brindaron Parte de sus conocimientos Para que nosotros Pudiéramos Nutrirnos del mismo Y pudiéramos Lo sucesivo Aplicarlo Para el bien común Muy especialmente A nuestro profesor Y amigo Francis Fría Para quien pido Un favoroso aplauso A los familiares Y amigos De los graduandos Y a ustedes Compañeros Que hoy reciben Este certificado Les exhorto Que cuando vayan A hacer Uso De la comunicación Y la información Lo hagan Como espero La sociedad Apegados A la verdad Y nada más Que a la verdad Muchas gracias Pero antes que nada Déjame decirte Querido doctor Bueno ya Colega Un poquito Aquí ayúdenme Gracias 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 Me voy a tomar En el revivimiento De leer Este reconocimiento Que nosotros Con mucha satisfacción Cada uno de los estudiantes De que anima A ser profesor Bueno los estudiantes De la promoción 2012 a 1 Reconoce a Francisco Frías Morel Por ser una persona Dedicada a formar Nuevos profesionales De la comunicación Así como también Por soportarnos Durante estos Cuatro meses Por ser una persona Dinámica Y un gran ser humano El esfuerzo Realizado Por usted profesor Dará su fruto Todos sus estudiantes Nava Provincia Maratela Sánchez República Dominicana 15 de julio Del año 2012 Fuerte aplauso Para el profesor Que se desee Así entregamos Su plaga Rebeco Rebeco Aplausos Buenos días En ese mismo orden El programa radial Hablando de todo un poco Otro del presente Reconocimiento A Francisco Frías Morel En sentido de agradecimiento Por su dedicación Y entrega Y faltando Sus conocimientos Para forzar A nuevos documentos De nuestra provincia Daros en agua A los 15 días Del mes de julio Del año 2012 En nombre de los documentos Rigoberto Benavides R. R. Batista Adalís Sancar Rosas Avenión Y Deysi Jiménez Aplausos 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 Se lo agradezco. Ya, eso es nada. Bueno, profe, no solamente... Levanten su mano derecha. Ahora, ustedes cumplir con los requisitos de la comunicación en función de llevar el bien sin mirar a quién. Si así lo hicieran, que Dios se lo pague en bendiciones. De lo contrario, el demonio se encargará de ustedes. Gracias. Hay gente que han colocado su grano de arena en estos personalidades que cuando uno los solicita siempre están presentes. Nunca dicen que no. Y eso se lo agradecemos con un reconocimiento. Llamamos aquí a Jaime Suárez. Él no estuvo con nosotros en el curso pasado. Él participó y no vino a recibir su certificado. Y yo no se lo llevé. Para que estuviera presente. ¿Sabe para qué? Para esta foto. Sí, Claudio. Sí, Claudio. Una persona que en el curso pasado también colaboró con nosotros, pero no... En este mismo escenario hicimos la entrega de reconocimiento y no vino. Pero él está aquí. Rápido con suena. Un artista que se llama Rick. ¿Verdad? Uno que se llama cabello así como para... En el curso pasado nos brindó su experiencia en los medios. Y en este también, por eso ustedes dicen, corre caminos. Para los niños también. En el curso pasado también colaboró con nosotros. Y en este curso no fue contatado. Pero sí le invitamos a ustedes a escucharlo cada día por su dicción y por su versatilidad en los medios. ¿Recuerdan quién fue? Jaime. 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 ¿Alguien dijo en el aula? ¿Y por qué lo trajo tan tarde? Yo creo que fue Rocío que dijo. ¿Verdad? ¿A quién fue? A Rolando Santos del Sol. Bueno, yo tiro muchas fotos y que la gente se mueve rápido. Yo espero que la que me estén tirando a mí no sea realidad. Un medio que nos ha apoyado desde el principio y que su director lo primero que nos dice trae la publicidad porque los cursos gratuitos hay que apoyarlos porque necesitamos locutores, y locutoras para el futuro. A Primo 98 y al Dr. Víctor Veras. Bien sondo, porque uno es personal para que lo tenga en su casa y otro en su oficina. Vamos ahora al figurego. Disculpen, pero yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Primero para saludarlos a ustedes. Y luego, para agradecerle a Francis, no solo por esto que es importante, sino por el tiempo que él y su equipo dedican para darle oportunidad a los jóvenes, a los nuevos. A mí me gustan los nuevos. Cuente conmigo. Ahora es todo lo que dice Víctor Esco. Que le gusta a los nuevos. Y la primera promoción que yo tuve como locutor me la hizo Jaime García Pérez. Y decía, Francis Frías, los nuevos. ¿Recuerda de España? Ah, bueno. No, no hace tanto. No hace tanto. Otro medio que colaboró con nosotros y su director también, que se esperó explicándole a los muchachos en la cabina. Por esto, como todos hay aquellos que están parados para esto, los tenemos que salir por aquí. ¿Y quién fue? ¡Negro! 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 Lo mismo, uno personal y otro para la empresa que dirige. Cuando solicitamos el local, este salón, para esta actividad, nos comunicamos con el síndico, y lo primero que nos dijo, usted nos tiene que llamar, usted va, si el candado está cerrado, rómpalo, y haga su actividad. No lo rompimos. Pero a nombre de ustedes, le entregamos este reconocimiento por su colaboración al alcalde municipal, Ángel de Jesús López, el Combo. Han mandado a Andy para que lo reciba. ¡Negro! Ha tenido una promoción pasada y tiene su programa de bachada en las 104 fiestas. Un reconocimiento especial que se lo vamos a enviar con Fidia a Vicuevas, al profesor que lo puso a ustedes a conocer las vocales. ¿Quién fue? ¡Antony Pérez! Aquí habla de David Alain, que no está. Venga, Fidia, para que reciba lo de Anthony. Fidia le va a llevar también al licenciado Francisco Fernández, Frank Celina, quien habló del curso con relación a la libertad de expresión, ¿verdad? y difusión del pensamiento sobre el B6132. Aquí está lo de Anthony y lo de Frank Celina. Antony Pérez, te debo mucho de tu formación. Esa voz y linda que llevamos los domingos allá. Yo creo que la cuidamos mucho porque es que el dueño es muy delicado. Según canta de bodito, con tanta delicadeza, así es él. Listo raposo, venga. Yo le digo a un estudiante, ¿Quién fue María Andrida Sánchez? El estudiante no le pudo decir quién era. Pero la ayuda que nos dio la colaboración merece ese conocimiento al periodista John Alberto Salazar. Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hay un certificado. Este reconocimiento lo vamos a llevar con gusto. El blanquito que siempre ha estado en la universidad, que nos facilita las montañas y eso. A Santos Hilario Hilario. Él está trabajando, pero se lo vamos a llevar allá. A Santos. De mi hijo que tiene una novia aquí, yo no sé cuál es. Claudio que sabe cuál es. Y David Hilario, que no vino, tenemos su reconocimiento aquí. David Hilario y yo hablamos ayer con uno de esos que yo ni le llamo a un desoreado. Y nos dice, bueno, ahora yo tuve que comprar otro teléfono para poder llamar a mi DFM. ¿Por qué no me dejan hablar? Cada vez me llamo y él ve que es el número mío. Él identifica por qué es que tiene un Colalé ahí. Un Colalé. Puede ser un Colalé ahí, un Colalé. Miren ustedes, me soportaron por cuatro meses. Yo les doy las gracias por compartir conmigo y con los invitados que tuvimos la oportunidad de facilitarles nuestros conocimientos en esta área tan difícil, tan completa. Pero yo ahora ceder mis palabras a un fundador de esta escuela y que mantiene también el ritmo de enseñanza a los jóvenes y adultos en el tren de la comunicación. al profesor Filias David Cuevas. Buenos días, graduandos o graduados ya e invitados especiales. Elaborar una pieza oratoria entre comunicadores y estudiantes que acaban de ser juramentados es un tanto difícil. Uno tiene que quitarle, ponerle y más cuando el director de la escuela al pasar le dice que sea breve. De manera que eso hace romper algunos protocolos dentro de lo que es el trípode de la improvisación o dentro de lo que son las normas de la oratoria. Compartir en este ambiente agradable ambiente que queda en el corazón de los que acaban de recibir la juramentación para incluirse en el mundo de la comunicación y compartir con el director de la escuela Don Pedro Pérez Vargas mi distinguido compadre mi amigo Francisco Fría Morel y los que le acompañan en la mesa de honor el ingeniero José Aníbal Valbuena padrino de la escuela Don Pedro Pérez Vargas con el director de la escuela del nordeste Rolando Santos y Reyes con el ejecutivo de la empresa Telecable del Caribe y Primum doctor Víctor Orderas con Edwin González viceministro de trabajo con el decano de la radio locutor Jaime García Pérez con el director y casi periodista Negro Frías con el empresario Jaime Suárez con el licenciado Juan Francisco Morel con Dani con Fili con Fili con Fidel con Soner con Winder con la gente de chocolate con Rami con suegra y con ese grupo de estudiantes de la escuela de comunicación oral ECO que nos acompañen y que por favor ponerse de pie que han venido a apoyar a sus futuros colegas que hoy reciben su certificado por haber dicho el curso de educación en la escuela Don Pedro Primario y ante gracias pueden sentarse y ante la presencia del Big Papi de Don Lito Raposo de Johnny Alberto Salazar de los invitados especiales es un tanto emocionante compartir mis palabras créanme de veras que me siento un griego a regalarme alguna parte de la historia de la radio primero tengo que decir que aquel compañero que encontré en el año 1988 1989 en Radio Nágua ha sido un fiel amigo graduado en el año 1986 86 87 de los últimos cursos ya de Antony Pérez me refiero al doctor Francisco Francisco Ría Morel agradecerle agradecerle que sea yo quien tenga estas palabras que no van a ser profundas porque los que acaban de graduarse y los distinguidos amigos que nos visitan y los de la escuela de locución ECO lo que quiere ver es el manejo al momento de hacer uso del micrófono sin embargo agradezco a Francis aquellos conocimientos que nos dio y al mismo tiempo formar esta escuela tres años para él después de haberse graduado y dos años para nosotros después de haber hecho el curso si ustedes analizan eso es una osadía una apretura un atrevimiento cuando apenas teníamos fresquecito los conocimientos que lo habían impartido el profesor Winton R. Pou y Antony Pérez el despegue definitivo de la radio de la provincia María de Néa Sánchez arranca en el año 1966 apenas apenas pocos años del despegue de la radio de la República Dominicana en la década de los 60 con la caída de la piranía prohírica dos escuelas en Náhuac Radio Náhuac y Radio Bahía una para hacer la elección pero mi papi trabajó en los señalamientos negro, frías y David y no se equivocaron le doy las gracias por poner el prestigio de sus compañeros y de la institución en Náhuac el ingeniero José Aníbal Valbuena ya se descontroló va a hacer entrega de estos certificados pueden venir pasando por acá ya Leuvi José Tirado recuerda lo que le dije si existe algún problema en el nombre Zuleika Concepción Olivo Renato Olivo Sención Renato que el curso pasado barrolló un camión y un motor se vio entre la la gente dice que entre la vida y la muerte entre la muerte y la vida Miguel Alexander Silverio Carlos Paña Carlos no había retirado sus certificados reclamó y se lo estamos entregando hoy Cácero con Cácero 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 ¡Gracias! María Isabel Cisneros Pajardo Gracias al ingeniero José Luis Armagüena Llevamos al licenciado Hermin González Llevamos a Melisa de la Cruz Ramos ¡Gracias! 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 ¡Diroles Paraíba! ¿Y aindaś Ciarisa Paraíba? Los Paraíba Empiezas rdía Naila Rubin-Badiagua de Pitón Raúl Pérez Jaime García Pérez, por favor Gracias, licenciado Jeffrey, el cantante Jeffrey García Rubin, Rubin Alberto Figueroa Yanna Milandia Costa Pérez Novi, lo guardaremos Juan Martí Jaque Ana Elsa Morales Pérez Ana Elsa Jack Marcos Jaque España Randy Rafael Batista Fernández Gracias Gracias Jaime Gracias María El Sabiñón de Tances Jaime Marte de la Cruz Jaime Marte de la Cruz José Miguel Rodríguez Ana Dolores Jiménez Veras Domino Frank Sherlin Pérez Hernández Gracias José Guillermo Mercedes Díaz José Eduardo Mercedes Díaz Juan Regalado Santos Juan Regalado Santos Juan Carlos Díaz Juan Carlos Díaz Oscar Marcele Ventura Natalia Toribio Reynoso Luz Iberqui Escolástico Gracias por hablar con el camino por favor Milenio Bonilla Costa Clarisa Gómez Juan Carlos Díaz 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 Nolkevi Osoria Santos Melisa García Pujol Rocío Vanessa Rocío Vanessa Maciel Rito Acosta Maciel Vileini Contreras Rías Catia Reynoso de los Santos José Natanael Polán Vileini Contreras Vileini Contreras Pide David por favor Adalgisa Arcángel Ramón Amparo Carolina Viviano Aquilu Manuel Ramos García Juan Carlos García Carmelo Paulino Cruz Elisardo Guzmán Elisardo Guzmán Elisardo Domínio Omar Ramos Santos Tomar Ramos Santos Leili Hernández Peguero Elisardo Guzmán 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 Gracias.